Que suerte la mía, que puedo verte al despertarme cada día Y cuando viajo se me da por extrañarte Tengo en mi cartera tu fotografía No sé que tienen tus ojos, tus labios, tus pies Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos, subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende que rayos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Desde esa noche que nos probamos Nos dimos gusto y más nunca nos despegamos Después de tanto tiempo mira donde estamos Seguimos juntos y así nos quedamos Porque llegaste para quedarte Y ahora sin ti no voy a ninguna parte Que ponga música que hoy quiero bailarte Dile al DJ que toque humanos a marte Que tienen tus ojos, tus labios, tus pies Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos, subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende que rayos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor Que suerte la mía Que puedo verte al despertarme cada día Y cuando viajo se me da por extrañarte Tengo en mi cartera tu fotografía No sé que tienen tus ojos, tus labios, tus pies Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos, subimos, bajamos Lloramos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende que rayos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Desde esa noche que nos probamos Nos dimos gusto y más nunca nos despegamos Después de tanto tiempo Después de tanto tiempo mira donde estamos Seguimos juntos y así nos quedamos Porque llegaste para quedarte Y ahora sin ti no voy a ninguna parte Que ponga música que hoy quiero bailarte Dile al DJ que toque humanos a Marte Que tienen tus ojos, tus labios, tus pies Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos, subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende que rayos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor Qué suerte la mía, que puedo verte al despertarme cada día Y cuando viajo si me da por extrañarte, tengo en mi cartera tu fotografía No sé qué tienen tus ojos, tus labios, tus pies, que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende qué rayos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Desde esa noche que nos probamos Nos dimos gusto y más nunca nos despegamos Después de tanto tiempo mira dónde estamos Seguimos juntos y así nos quedamos Porque llegaste para quedarte Y ahora sin ti no voy a ninguna parte Que ponga música que hoy quiero bailarte Dile al DJ que toque humanos a Marte Que tienen tus ojos, tus labios, tus pies Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos, subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende qué rayos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Qué suerte la mía Que puedo verte al despertarme cada día Y cuando viajo se me da por extrañarte Tengo en mi cartera tu fotografía No sé qué tienen tus ojos, tus labios, tus pies Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos, subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende qué rayos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Desde esa noche que nos probamos Nos dimos gusto y más nunca nos despegamos Después de tanto tiempo mira dónde estamos Seguimos juntos, seguimos juntos Y así nos quedamos Porque llegaste para quedarte Y ahora sin ti no voy a ninguna parte Que ponga música que hoy quiero bailarte Dile al DJ que toque humanos a Marte Que tienen tus ojos, tus labios, tus pies Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos, subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende qué rayos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor Que suerte la mía Que puedo verte al despertarme cada día Y cuando viajo se me da por extrañarte Tengo en mi cartera tu fotografía No sé que tienen tus ojos, tus labios, tus pies Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos, subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende qué rayos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Desde esa noche que nos probamos Nos dimos gusto y más nunca nos despegamos Después de tanto tiempo mira dónde estamos Seguimos juntos Seguimos juntos y así nos quedamos Porque llegaste para quedarte Y ahora sin ti no voy a ninguna parte Que ponga música que hoy quiero bailarte Dile al DJ que toque humanos a Marte Que tienen tus ojos, tus labios, tus piel Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos, subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende qué rayos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor Que suerte la mía Que puedo verte al despertarme cada día Y cuando viajo si me da por extrañarte Tengo en mi cartera tu fotografía Tengo en mi cartera tu fotografía No sé que tienen tus ojos, tus labios, tus piel Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos, subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende qué rayos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Desde esa noche que nos probamos Nos dimos gusto y más nunca nos despegamos Después de tanto tiempo mira dónde estamos Seguimos juntos y así nos quedamos Porque llegaste para quedarte Y ahora sin ti no voy a ninguna parte Que ponga música que hoy quiero bailarte Dile al DJ que toque humanos a Marte Que tienen tus ojos, tus labios, tus piel Que nunca se acaba esta luna de miel Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos, subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende qué rayos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor Que suerte la mía Que puedo verte al despertarme cada día Y cuando viajo se me da por extrañarte Tengo en mi cartera tu fotografía No sé qué tienen tus ojos, tus labios, tus pies Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos, subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende qué rayos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Desde esa noche que nos probamos Nos dimos gusto y más nunca nos despegamos Después de tanto tiempo mira dónde estamos Seguimos juntos y así nos quedamos Porque llegaste para quedarte Y ahora sin ti no voy a ninguna parte Que ponga música que hoy quiero bailarte Dile al DJ que toque humanos a Marte Que tienen tus ojos, tus labios, tus pies Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos, subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende How I feel They don't see what I'm hiding Behind the walls, inside What's wrong with my mind? I can't see anything I'm blind When I look at myself And she ain't nothing good I see all the time ¿Qué rayos me pasa? Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor Que suerte la mía Que puedo verte al despertarme cada día Y cuando viajo se me da por extrañarte Tengo en mi cartera tu fotografía No sé qué tienen tus ojos, tus labios, tus pies Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende Que rayos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Desde esa noche que nos probamos Nos dimos gusto y más nunca nos despegamos Después de tanto tiempo Mira donde estamos Seguimos juntos y así nos quedamos Porque llegaste para quedarte Y ahora sin ti no voy a ninguna parte Que ponga música que hoy quiero bailarte Dile al DJ que toque humanos a Marte Que tienen tus ojos, tus labios, tus pies Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende Que rayos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor Que rayos me pasa Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor Es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Que rayos me pasa Que rayos me pasa Qué suerte la mía Que puedo verte al despertarme cada día Y cuando viajo si me da por extrañarte Tengo en mi cartera tu fotografía No sé qué tienen tus ojos, tus labios, tus pies Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende qué rayos me pasa Y es que contigo mi amor todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Desde esa noche que nos probamos Nos dimos gusto y más nunca nos despegamos Después de tanto tiempo mira dónde estamos Seguimos juntos y así nos quedamos Porque llegaste